¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar de Detroit Samus Returns, un remake de aquel legendario título de Game Boy de la década de los 90. Ya tiene sus añitos y todos los fans se habían preguntado ¿Cuándo me lo vas a remasterizar? El original lo hicieron para Game Boy Advance con Zero Mission, pero no había nada del 2, sobre todo porque el Game Boy era un sistema bastante limitado, muy divertido y en su época lo disfruté, no era mi, era de mi primo, pero aún así me lo prestaba y era muy, muy adictivo y aparte te podías llevar los juegos a donde fueras que hubiera buena luz porque en ese entonces las pantallas no tenían iluminación, pero aún así era. Era un juego que no pudo explotar al máximo porque tenía mecánicas tan grandes como su cartucho le podía permitir, solo tenías los botones, los escenarios eran básicamente iguales, ya con el Super Game Boy que era un adaptador para poder jugar juegos de Game Boy en el SNES, en el Super Nintendo, mejoraba y tenía una paleta de colores pues más agradable. Tenía colores, vaya, eso es ganancia respecto a la versión original, pero faltaba algo. Por ahí hubo un proyecto hecho por un fan que le metió todos los kilos y toda la dedicación que es Another Metroid Dodge Remake, AM2R, que es muy bueno y durante mucho tiempo era la única mejora que tenemos respecto a esta secuela del Metroid original, antes de que Prime llegara y le metieran precuelas y le metieran más lore y nos explicaran más acerca del pasado de Samus y de cómo creció en Cebes, cómo fue educada por los hechosos y todas esas cuestiones. Pero bueno, no había un remake de manera oficial, faltaba ese acknowledgement, ese Nintendo es tu personaje, ¿por qué no lo haces? Y aparte te enojas porque los fans lo hagan, ¿qué sucede aquí? Y durante mucho tiempo la señorita Samus Aran estuvo sepultada y si ignoramos que existió Another M, técnicamente desde el cubo no habíamos tenido un juego de Metroid en forma. Y sobre todo no uno de la era side-scroller, de la era original, de aquella legendaria etapa del Metroidvania como se le llegó a conocer después del éxito de Symphony of the Night, donde Higarashi tomó elementos de Metroid para meterlos a Castlevania y ya saben toda esa historia, ese contexto cultural espacial del gaming antiguo de la old school. Y este es básicamente un juego old school en todos sus componentes, en muchos momentos me recordó a Super Metroid que sigue siendo un pilar de las franquicias de Nintendo y un juego clasiquísimo y un infaltable del Super Nintendo. ¿Y qué cambió? ¿Por qué se siente más como Super Metroid y no tanto como su versión original? En términos de historia es lo mismo, Samus llega al planeta SR388 para exterminar a los Metroids. Samus trabaja de cazarrecompensas, no es que sea mala o que sea una heroína, creo que en realidad no se define como ninguno, simplemente es, la federación te da varo, oye necesitamos que te quiebres a estos brothers, vas, y a eso se dedica, es una especie de Boba Fett de Nintendo. Que inclusive en el canal de Spirit Attack, que también es una referencia a una de las habilidades de Samus, se aventaron un Death Battle, luego lo remasterizaron en 3D y con CGI, y se quedó bastante bueno entre Samus Aran y Boba Fett, ahí por si quieren verlo. No me pagan ni son mis amigos, pero la verdad los videos están muy entretenidos. Pero regresando a lo que nos concierne, entonces en términos de historia no cambia nada, tienes que exterminar a los Metroids porque son una amenaza para la galaxia, aquí todavía no sabemos que existe el parásito X, no sabemos que los chozos crearon a los Metroids con buenas intenciones, aquí no se sabe nada de eso, recuerdan que este título salió, era el segundo título, simplemente no había más Metroids más que Metroid de NES, y Metroid 2 de Return of Samus, que aquí le invirtieron el orden, en lugar de Return of Samus es Samus Returns, pero pues es básicamente lo mismo, el caso es que Samus está de regreso. Un título bastante apropiado, por cierto, porque nos dejaron con una ausencia muy, muy cañona de la señorita Aran. Pero bueno, en términos de gameplay sí hay bastantes mejorías y hay bastantes diferencias, por eso les digo que se parece muchísimo a Super Metroid, porque de entrada ya tenemos mapa, algo que el título de Game Boy original no tenía, y que es una añadidura bastante bien recibida, porque ya no te vas a sentir perdido, ya vas a saber en qué cuartos estuviste, en qué cuartos dejaste puertas o caminos o recovejos que en su momento no podías abrir, porque recordemos que así funciona Metroid, ¿no? Es técnicamente un mapa abierto, tú puedes ir a donde tú quieras, pero te vas a topar con pared en muchos casos, porque no vas a tener las herramientas necesarias para abrir todas las puertas, entrar a todos los huequitos, mover bloques, inclusive la Morphold no la tienes de inicio, pero también eso es parte icónica de la franquicia, el sistema de progresión. Bueno, empiezas de lo más básico, pocos misiles, una barra de vida, una armadura que a duras penas te protege, porque no puedes entrar ni a las zonas con calor, no puedes protegerte de unas plantitas rosas que te bajan vida, no puedes, te mueves tremendamente lento bajo el agua, no puedes colgarte de ningún lado, o sea, estás como muy, muy básica, pero conforme vas encontrando estos artefactos de tecnología chozo, te van mejorando tus habilidades, van mejorando tu armadura, te dan el Baria Suit, luego encuentras el Gravity Suit, tu, no me acuerdo cómo se llama el Cañón de Samus, no sé si tengo un nombre el Cañón de Samus, pero le voy a decir, el Megabuster de Samus, también va obteniendo mejoras de disparar el clásico chicharito de energía, empieza a disparar el Wave que atraviesa paredes, luego te dan el Triple y luego te lo cambian por el rayito verde, el Plasma Beam, que hace un daño letal y ya te sientes mucho más poderoso. El Gravity Suit, aparte de que ya te permite moverte libremente bajo el agua, pues te hacen menos daño, el Amor Vault te permite entrar en corredores y en espacios reducidos, después te dan la Spider Vault que te permite pegarte a las paredes mientras estás convertido en la Morph Vault, te dan bombitas para la Morph Vault y después te dan el Screw Attack que básicamente te permite atacar mientras estás en el modo Morph Vault, que le salen ahí como unos rayitos, unos rayos láser a la esferita de la Samus, viste, y también te dan el Grapple Beam que te permite colgarte de los puntos azules, o también jalar algunos bloques que estén estar robando en el camino, los jalas, los tiras, y también van a ser parte de las estrategias contra ciertos jefes o ciertos Metroids, creo que son 40, no recuerdo el contador inicial, ya los capturé a todos, bendito el señor, al estilo Pokémon tienes que irlos capturando, que aquí no los capturas, en realidad los matas, no sé por qué dije capturar, es todo en drogas, no me hagan caso, el caso es que los empiezas a matar uno por uno y son parte también de lo que te va a dar el acceso a la siguiente área, vas a llegar a ciertas puertas, bueno, pedestales, no son puertas, son como pedestales, que están rodeados de agua morada, que es veneno, y te van a pedir una cantidad específica de DNA de Metroid, te van a decir, tráete 5 muestras de DNA, tráete 7, tráete 1, tráete 3, y van a estar todos en esa área, la verdad es que no hay tanto backtracking, y el que hay es básicamente por ego, es para tener el 100% de los objetos, y tener todas las mejoras, que tener más capacidad de llevar misiles, tener más tanques de vida, tener más energía, que ahorita les explico que tiene que ver la energía en esto, pero básicamente en esa área donde te pidan esos 3 Metroids, esos 3 Metroids van a estar ahí forzosamente, lo cual te ayuda bastante a no entrar en estas paranoias de, puta, me tengo que regresar al principio del mapa, no necesariamente, eso nada más va a ser para mejorar tu equipamiento. Y ahora que toqué el punto de la barra de energía, ¿qué hace esta barra de energía que también es una de las nuevas adquisiciones de las señoritas Amos? Básicamente es la barra de magia estándar de cualquier otro juego, que te permite usar habilidades especiales. ¿Cuáles son estas? El primero de ellos es un sistema ecolocalizador, que te revela el mapa y te dice los recovejos y las cosas que puedes romper. No es una respuesta absoluta a cuando estás perdido, pero así te puede guiar bastante, porque si te va a decir, hay un cuarto arriba, hay un cuarto a la izquierda, y hay un bloque en la esquina superior por el cual puedes llegar, pero no te va a decir si ese bloque lo puedes romper con las bombas de la Morbvol, si lo puedes romper con los super misiles, si lo puedes romper con el Screw Attack, no te va a dar todas las respuestas, pero sí te va a ayudar bastante a la navegación, y no lo puedes usar. Si quieres un reto hardcore y aventarte la old school, donde no necesito mapa y no necesito ecolocalizadores, me la aviento así, tú no lo uses y ya no pasa nada. Nada más es bueno tener la opción de usarlo, porque sí te facilita mucho la navegación a través del mapa. El otro es una armadura eléctrica, es un rayito verde o una luz verde que se pone alrededor del traje de Samus, que va a absorber todo el daño conforme tu barra de energía esté llena, si se te acaba, pues ya valió madre su armadura. El otro es un modo de disparo rápido, lo que te convierte en una especie de ametralladora. Lo activas y disparas mil rayos por segundo, y básicamente lo que se te ponga enfrente lo vas a tronar. Así de sencillo. Te va a servir también para cierto tipo de enemigos que son muy muy resistentes, o que requieren daño, mucho daño a mucha velocidad. También vas a poder cargar tu Mega Buster a la clásica Mega Man, básicamente es la misma mecánica, dejas presionar el botón de disparo y haces un disparo mucho más, que hace más daño, básicamente. Y lo otro es parar el tiempo, que esto te sirve tanto para navegar a través de ciertos escenarios donde el piso se caería, entonces paras el tiempo, cruzas y ya le ganaste al piso que se cae, o para paralizar enemigos, más bien alentar enemigos y tener cierta ventaja en combate, pero tampoco dura tanto. Ninguna de estas habilidades puedes abusar realmente de ellas porque consumen bastante energía. Pero ahí es donde entran los upgrades y la importancia de irlos a buscar. Si tú quieres aventarte la de a macho sin nada de upgrade, o la cantidad mínima posible, puedes hacerlo, es un juego que premie mucho la habilidad y que requiere mucha memoria, tienes que analizar los patrones de los enemigos, tienes que entender exactamente cómo se mueven y en qué ángulos te van a atacar, sobre todo con los mitroids más avanzados, cuando ya evolucionan a su forma gama, a su forma zeta, porque van a cambiar sus ataques y la primera vez que los enfrentas, después de que ya te acostumbraste al mitroid simple, sí te sacan un poquito de onda, porque ahora ya vuelan, ahora ya avientan electricidad, avientan fuego, son esponjas de daño, en fin, y se vuelve algo bastante interesante, que conforme tú progresas, el juego progresa, y tanto los enemigos suben de nivel, o suben de forma, como Samus también lo hace. Entonces siempre va a ser un reto constante, tampoco es tremendamente difícil, me llegué a perder un par de veces, pero nada que no, con una segunda vuelta, y una vista un poco más analítica al mapa, no se solucione. Es un juego muy divertido, creo que es uno de los mejores mitroids que he jugado, porque regresa a la fórmula clásica, es un poco injusto compararlo con Super Metroid, por las diferencias de la consola, las épocas en las que salieron, la tecnología con las que se hicieron, pero creo que combina muy bien todos los elementos, del juego original de Game Boy, Super Metroid, inclusive Zero Mission, y Metroid Fusion para Game Boy Advance. Hay ahí una dificultad llamada Fusion, que solo la desbloqueas con el Amiibo, tristemente, ya saben, DLC disfrazado de figura coleccionable, pero escaneas tu Amiibo en tu New 3DS o New 2DS, y te desbloquea la Fusion Difficulty, que es básicamente el nivel más cabrón, está más allá de Hard, y aparte te cambia el modelo de Samus, por la armadura Fusion, o una versión de la armadura Fusion, adaptada al engine del juego. Las gráficas son excelentes, es un juego portátil, tampoco esperen acá una calidad Uncharted 4, pero para como sería el juego original, a como se ve este, es una mejora infinita. Así que chicos, si extrañaban a Samus, y la necesitaban de vuelta en su vida, y en lo que esperan, Metroid Prime 4, esta es una excelente, excelente opción. No le había dedicado tanto tiempo a un juego portátil, desde hace muchísimo tiempo, desde que acabé Pokémon Sol, básicamente. Que bueno, ahí también entiendes que tienes que ir leveleando, y hacer el grandeo necesario de cualquier Pokémon, pero un juego de aventura que te atrape, que te lleve, que no lo quieras soltar, que quieras acompletar ese mapa, que en cuanto te dan un nuevo upgrade, digas, ya puedo regresar a esa pared que había dejado en el área anterior, deja voy para allá. Tienes estaciones de carga, tanto de vida, como de energía, como de misiles, y tienes estaciones de teletransportación, que te facilitan moverte a diferentes áreas, sin tener que recorrer todo el mapa a pie. Es un juego con un gameplay impecable, cualquier error, o castigo más bien que tengas, es por tus errores, por no memorizar bien el patrón, por no calcular bien el salto, por no lanzar el graper al mismo tiempo, y caerte a la lava. Realmente no hay controles torpes, o que estén en contra del jugador. Si te hacen daño, o si mueres, es directamente tu culpa por desesperado, por no entender bien la mecánica del juego, y no porque los controles hayan fallado, como antes pasaba, porque el control del NES era muy impreciso, pero no importa, porque tiene toda la esencia del Metroid, y lo vas a disfrutar. Si no eres fan, y no tienes esa nostalgia por el regreso de Samus, creo que vas a encontrar un excelente juego de acción-aventura, con muchos elementos que te van a mantener pegado, y la promesa de un upgrade en la siguiente área, te va a hacer seguir adelante, y seguir adelante, y seguir adelante, y ver ese contador de Metroid que va disminuyendo, y dices, ya me faltan 10 perros, voy por ustedes. La sensación de poder cuando recibes el Gravity Suit, de ahora sí, vamos a meternos a la lava perros, y ya no te pasa nada, puedes llegar a nuevos upgrades, puedes llegar a más capacidad de misiles, a más vida, y de haber empezado con solo 99 puntos de vida, ya tienes hasta 1000 puntos de vida, de haber empezado con unos 10 misilitos, ya tienes más de 100, de haber empezado con 5 super misiles, ya tienes 15, en fin, el sistema de progresión, y cómo avanzas en el juego, y cómo el juego avanza contigo, para siempre mantener ese reto, y mantenerlo balanceado, es perfecto, la verdad es un juego muy, muy bueno, y lo disfruté enormemente, me remontó a mi tierna infancia, con el Super Nintendo, jugando Super Metroid, descubriendo, abriendo el mapa, tiene todos los elementos clásicos, una nueva capa de pintura, y de gráficos, que lo hace ver impecable, qué más se les puede pedir, Samus Aran está de regreso, y de una forma esplendorosa, si son fanáticos de Metroid, vayan por él, se los recomiendo, y ya no les puedo decir más, ya sería redundante, a partir de ese punto, todo lo que les diga, ya es redundante, así que, vayan a jugar, Metroid Samus Returns, un remake, como los verdaderos grandes, sin desmeritar, el trabajo que hizo, con AM2R, es un trabajo muy loable, se aplaude, pero la versión oficial, por parte de Nintendo, significa mucho, porque uno, significa que, se acordaron del personaje, y dos, que le pusieron todo el amor, y todo el cariño, y la relación Metroid-Castelvania, sigue fuerte, porque este remake, lo hizo Mercury y Steam, que fueron los que realizaron, Lords of Shadows, y que nos dieron también, un muy buen título de Castelvania, un poco menospreciado por ahí, que fue Mirror of Fate, que si está conectado, con Lords of Shadows, pero, tiene su propio gameplay, que es un side-scroller, con látigo, como se acostumbraba, que fue también para 3DS, entonces Mercury y Steam, te la rifaste, lo volviste a hacer, nos diste un gran juego, en este Metroid, y una disculpa por los clips, sé que no son los mejores, los estuvieron viendo, a lo largo de la reseña, no tengo capturadora de 3DS, entonces, fue un poco complicado, obtener footage, y también saben que luego, Nintendo no, no te deja usar muchos videos, porque son celosos, de sus propiedades intelectuales, y que, una disculpa por la calidad, de esos clips, me hubiera encantado, poder jugar este título, en stream, voy a ver, si en algún momento, obtengo las herramientas, necesarias, para streamar 3DS, se debe de poder, estoy seguro, que se debe de poder, y cuando estén mis posibilidades, créanme que lo voy a hacer, porque es una aventura impresionante, que vale la pena compartirla, les recuerdo, que si quieren, verme jugar en vivo, y compartir, y platicar, y echar el relajo, lo podemos hacer, en el canal de Twitch, de lunes a viernes, de 10 de la noche, a pasada la medianoche, esta semana, vamos a estar jugando, Fallout 4, Injustice 2, porque ya llegó, Black Manta, el archirrival, de Aquaman, los fines de semana, en domingo, estamos jugando, varios shooters, ya terminamos Doom, ahora estamos jugando, Wolfenstein, entonces después, quizás venga, un Battlefield 1, o una cosilla así, inclusive Titanfall, también podría estar, y así básicamente, entonces, dense una vuelta por allá, y si quieren ver, el crossover épico, entre Pixel Beats, 3 Gordos Bastardos, y The Fortress, jugando Madden, ya está, en este mismo canal, ahí en la lista de videos, ahí lo pueden ver, para que vean, el relajo que se armó, y por qué les dio frío, en el queso, una frase acuñada, por el señor Ezequiel Segué, cuídense, nos vemos pronto, aquí en The Fortress, bye bye.